Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de SquareBlock, en esta ocasión tenemos un video especial ya que es el primero en el que vamos a reunir varias secciones del canal y sinceramente espero que le vaya muy bien a este video para ir puliendo esta sección, en este tipo de videos vamos a ver algunas de las compras que he realizado, así como platicarles un poquito de lo que viene para el canal, seleccionar una pregunta al azar de los videos de preguntas y respuestas y también estaré hablando de algunos de los videos que ya tenemos en el canal, será una especie de recomendación y dicho esto vamos a comenzar con la información de lo que me acaba de llegar de Amazon México. Y bueno amigos, esta enorme caja me acaba de llegar de Amazon, estoy más que seguro que ustedes ya saben de que se trata porque probablemente ponga algo referente a esto en la miniatura del video, también si me siguen a través de mis redes sociales se habrán dado cuenta de que set es, bueno vamos al grano y ver de que set se trata, abriremos la caja cuidadosamente, amigos y como pueden ver estoy un poquito abrigado, a ustedes no se les está congelando prácticamente todo, si notan un poquito diferente mi voz es porque estoy un poco resfriado, así que por favor ustedes cuídense mucho. Y aquí ya podemos ver un poquito de lo que se trata. Es ni más ni menos que el set Pelican Inbound, el set más grande de esta temporada, como bien lo he dicho lo compré por Amazon, este con un precio de $2,964 pesos, lamentablemente este set aún no llega a nuestro país, pero atentos a las noticias del canal porque cuando haga su primera aparición aquí te lo estaremos informando, ya pueden ver ustedes en pantalla la caja, la mía me llegó un poquito dañada, espero que no le falte ninguna pieza, muchísimas gracias a todos los suscriptores que me han recomendado este set, muero por abrirlo y tenerlo completamente armado, así que yo tengo esta tarea al terminar de editar este video, voy a comenzar con el armado de este genial set, así que esperen el unboxing y review muy pronto en el canal. Amigos, antes de navidad también recibí un set de Juego de Tronos, y ya que estaba de oferta en la tienda Walmart y Amazon, no pude desaprovecharla, con un precio de $990 pesos mexicanos también he comprado el set, la batalla de Winterfell set de Juego de Tronos, la caja también es muy grande pero no tanto como la del set del Pelican, al ser vendido y enviado por Amazon México no tuvo daño alguno a la caja, a diferencia del Pelican que fue enviado de los almacenes de Estados Unidos, me gusta el tipo de construcción es así y espero estarlo abriendo próximamente en el canal, para que estén muy atentos. Por cierto amigos, próximamente viene un video donde les mostraré todos los sets que tengo sin abrir, para que estén muy atentos, probablemente sean los siguientes, unboxing y review que estaremos viendo en el canal. Amigos, una de las preguntas que más me hacen en la sección de comentarios es si he hecho algún custom de bloques, y la respuesta es que sí, y no solo una vez pues varias veces he hecho esto. La construcción más grande que he hecho es este scarab tipo 47, ya tiene más de 5 años que he querido mostrar este custom, pero es hasta ahora que he decidido presentarlo para ustedes, ya pueden verlo ustedes en las imágenes, pero si quieren ver un video completito para este custom, por favor déjenlo dicho en la caja de comentarios, les hablaré un poquito del por qué lo hice y todo lo relacionado, aunque eso sí, solo serían las imágenes, ya que no pude tomar video en ese entonces. Dejen la palabra scarab escrita en los comentarios si quieren ver este video. Amigos, pasamos a las recomendaciones de videos del canal, y quiero comenzar con el video más reciente, se trata del top 10 de los mejores sets de Halo Mega Constructs en el 2020, mencionamos algunos sets como el Pelican, en el listado también se encuentran algunos packs de doble figura, algunos sets como el Skiff Intercept, algunas de las series de Halo Mega Constructs y muchas más. Un video que por cierto iba a subir el último día del año, y por cuestiones de salud no pude hacerlo, así que lo tuvieron el primero de enero, te voy a estar dejando el enlace de este video en la descripción. El segundo video que te recomiendo es el de la serie Héroes número 12, el unboxing y review lo subimos hace casi dos meses, hablamos de las 6 minifiguras, cuáles son todas sus características y por supuesto, cuáles han sido mis favoritas, y te cuento un poquito de cómo es que adquirí esta serie, y ya sabemos que esta serie ya llegó a nuestro país, pero en esta ocasión yo quise dar el paso, importándola desde Estados Unidos, la compré a través de un vendedor de Ebay, aproximadamente el precio de toda la serie fue de 500 pesos, pero lo barato sale caro, así que tuve que pagar el almacén, una especie de dirección donde puedes guardar algunas cosas y después te las pueden enviar, claro con un costo extra, así que le sumamos el costo extra, y para mi sorpresa, el paquete donde venían todas las figuras, fue retenido en aduanas, así que tuve que pagar impuestos, y un costo que te cobra DHL. Moraleja TioSquare, no vuelvas a pedir que te lo envíen por DHL, mejor por correo regular, aunque te tarde todo un mes, el enlace a este video también te lo estaré dejando en la descripción. Y bueno amigos, es así como hemos llegado al final de este video, si te gustó y no te has suscrito te invito a hacerlo, no cuesta nada y pronto tendrás más contenido relacionado con Megaconstrux, activa la campana de notificaciones para que seas de los primeros en ver todo nuestro contenido, recuerda que me puedes seguir a través de mis redes sociales, tenemos Instagram donde estaremos subiendo fotos y videos que no vas a ver en ninguna otra red social de SquareBlock, y si tienes cuenta de Facebook entonces regálanos tu like, gracias por ver este video y nos vemos en la próxima.